Colombia, me gusta Y Balvin, y William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me falta mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Y seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me falta mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, rego ¿Y dónde está mi gente? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa Se cansa Macheri Francia Colombia Me gusta Y Balvin Willy William Me gusta Los DJ no mienten Les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos Más nunca paramos Es otro palo Y blam ¿Y dónde está mi gente? Me falta mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres ¡Ruego! Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro Sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos Se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue muy el atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah Un, dos, tres ¡Ruego! Se le va a mí ir a aprender, un 대á ¡No! ¡No! No! Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Milly William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mi mano Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah Un, dos, tres, ruego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!